¡Suscríbete al canal! 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 Pero creo que hay un problema en el video. No hay nada. En el video de la película de 28 Cinemas, se me ha hecho dos películas de Soundstorm. ¿Cuál es la película de un nuevo video? ¿No se ha hecho un video sobre el video? No se ha hecho un video. No se ha hecho un video sobre el video. En octobre 11, en Instagram, Y yo me he hecho un foto. Mi siguiente film es con el director de Tiger. Yo me he hecho un director de Tiger. Él me hizo un director de Tiger. Lo que me hizo, es el héroe. Lo que me hizo, me hizo un director de Superhita. Pero, ya. Pero, ya. Pero, ya. Pero, ya. Pero, ya. Ya. Pero, ya. Sririch es una persona que le gusta experimentar con los filmes, pero al mismo tiempo tiene que equilibrar el balance de los filmes. Así que yo prefiero una historia con un gran contenido y una escritura, una escritura, una escritura y una escritura. Quiero hacer una escritura diferente de cada escritura. Así que necesitamos actores que empiezan a la escritura, y que son igualmente pasionados por el escritura. Y, por lo tanto, yo encontré Sririch. Y, como él dijo, el resultado no es posible, aunque sea un hit o un flop, no importa. Y, por lo tanto, yo prometo que voy a hacer esto, así que me prometo. Y, por lo tanto, el productor Chakrikar. Y, por lo tanto, el resultado de esta escritura. Y, por lo tanto, tengo la confianza con la escritura. Y, por lo tanto, tengo la confianza para hacer este escritura. Creo que eso fue muy importante para mí. Estoy muy agradecido a ambos de ellos. Por lo tanto, tengo que hablar de un proyecto de pre-release. Tengo una contribución de esta película. Tengo que hablar de un proyecto de pre-release. ¿Cuto este proyecto de este proyecto? El proyecto de este proyecto es un proyecto de programma. Estaba de un proyecto de reglas grandios. Y, este proyecto es un proyecto de podcast. Un proyecto de pre-release. Un proyecto de reclutación es un proyecto muy divertido. Y, por lo tanto, el producción del proyecto del mercado. y Vijay Master está haciendo la canción y también ha hecho una canción para la película. Ya hemos realizado muchas veces, así también Vijay Master. En los años, 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 en los años. Lo que me gustaría decir que me gustaría hacer los pasos de los pasos de los pasos de los pasos de los pasos. La primera vez que me hicieron el video de Vijayamaster, me hicieron el video de los videos de Vijayamaster. Cuando me hicieron el video de Vijayamaster, me sentí muy especial para trabajar con alguien que me conoce de Vijayamaster. La primera vez que me hicieron el video de Vijayamaster, me hicieron el video de Vijayamaster. La primera vez que me hicieron el video de Vijayamaster, me hicieron el video de Vijayamaster, me hicieron el video de Vijayamaster. Estoy muy feliz de estar aquí y gracias a todos por venir. Hoy es el último día de la grabación y estoy muy feliz de terminar con una canción de Vijayamaster. Estoy muy divertido de grabar el video de Vijayamaster y disfrutando de grabar el video de Vijayamaster. Porque el video me ha enseñado la atención, me ha enseñado la passion y me sentí tan liberada como actor, como persona. Y me ha enseñado a Anansar, que este filme me ha cambiado completamente como persona. Y gracias a él por escribir un personaje tan bonito, como todos los personajes que he ha escrito, todos los cuatro personas que son los personajes principales, los personajes principales. Y creo que todos tienen un personaje diferente, que el personaje es un personaje diferente. Y todos los personajes especiales en su propio personaje. Y la manera que todos los personajes molden todos los personajes. Creo que es maravilloso y perfectamente scripted. Y creo que es un original script. Nunca he escuchado ninguna de esas cosas. Porque es un concepto que también he escuchado por primera vez. Parallel Lives. Y cuando he escuchado el script de Anansar, I was totally thrilled. Porque cuando I went back home and searched on Google, it did exist. So, I had no clue that there is a world which exists along with us. It coexists along with us. So, I think that is something very unique, which Anansar has come up with. And I am really, really excited to watch the film with you all on the 28th of December. And, yeah. Thank you. Hello. Hello. I'm a dancer, and I'm a dancer. I'm a dancer. But I'm here at the same time. I'm here at the same time. I'm here at the same time. So, it's the first time I have to do that opportunity. So, I'm very happy. And, the reason I sing this movie is the first reason is that I sing this movie. Because, I've seen a movie called Three Songs. And it's a blockbuster film. I've seen so many, so many songs. It's super. I think, it will be one of the best songs. I'm very confident. And, when it comes to this song, you can definitely dance the tune. You can dance the tune. You can say, you don't want to be a hero. You don't want to be a set design. You don't want to be a costume design. You don't want to be a costume design. I mean, I think, ideas. Ideas. And, I think, I'm pretty talented. I aim to shoot this movie to the Seamus. So, songs. Amazing. At the same time, Shurobi. She's so pretty. And, in every step. She's looking very cute. And, nice. I think, this will be one more big hit in your career. Thank you, sir. And, in your career. And, all of our career. Thank you so much. I appreciate it. A lot of support. How about you? Ciro